Muy buenos días al abogado Mauricio Alarcón, pidiendo mil disculpas antes que nada por esta demora. Cuestiones técnicos nos han impedido continuar con el noticiero. Vamos a nuestra entrevista. Abogado, nuevamente, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Alberto Franco los saluda. Buen día, Alberto. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Siempre hay problemas técnicos, así es que en buena hora que los hayamos solucionado para estar por acá. Eso es importante para poder conversar, Mauricio. ¿Qué tan fuerte fue el impacto de las acusaciones de corrupción en contra del presidente Lazo, identificándolo con un supuesto escándalo de corrupción en el que estaría involucrado su cuñado Danilo Carrera, contra el que no hay acusación de fiscalía, ni de ningún involucrado, solamente del diario digital La Posta, como para que hayan logrado tumbar, o quizás fue parte o no fue parte, de la caída de la consulta popular? Sin duda, Alberto, la corrupción se encuentra entre las prioridades de preocupación de los ecuatorianos, según todos los estudios y encuestas que se han realizado en el país. No podemos negar que hay un impacto negativo, independientemente de quién esté de por medio, cuando un acto de corrupción se da a conocer a través de medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el impacto probablemente aumentó frente a la respuesta errática del gobierno nacional, que pasó de la negación a la aceptación tácita en un tema que es importante para el país, el manejo de las empresas públicas. En un inicio se buscó matar al mensajero, después se generó hasta la renuncia del secretario de Política Pública Anticorrupción, que creo que es un detalle no menor a propósito de lo que ha venido sucediendo. Así es que ese manejo errático creo que es el que puede haberle pasado factura al gobierno nacional. Sin embargo, particularmente en lo que tiene que ver con el referendo del pasado domingo, hay otros elementos que deben ser considerados y analizados a propósito del triunfo del no, que creo que muy pocas personas lo vieron venir. Así es, muy pocas personas lo vieron venir. Pero pensemos en el tema de la corrupción. Si el tema de la corrupción es algo que pesa tanto en la percepción de lo que es la política, en lo que es el desarrollo del quehacer diario de la política del país. Sin embargo, toda esa multitud de propaganda que se ha derrochado en redes, en medios, etc., en contra de lo que es o representa Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, parece que no ha pesado porque mantiene un sólido 25 a 30%. Y ese voto duro también corresponde con una cifra que en nuestro barómetro de la corrupción presentado hace pocos días nos ha golpeado bastante. El hecho de que uno de cada tres ecuatorianos está dispuesto a dejar pasar la corrupción bajo la clásica frase de roba pero hace obra. Y yo creo que frente a las circunstancias actuales en que los gobiernos seccionales y el propio gobierno nacional han tenido serias falencias en atender las necesidades básicas de los ecuatorianos, se convierte entonces el espacio perfecto para que la ciudadanía recuerde con nostalgia de que sí robaban pero al menos teníamos algo, que sí robaban pero accedíamos más rápido a nuestras cédulas, a nuestros pasaportes, robaban y ponían sobreprecio pero no tenía tantos problemas para acceder a la salud pública. Esa nostalgia también influye efectivamente en el hecho de obtener un resultado positivo como lo hemos visto en este proceso electoral. Desde ese punto de vista, la aceptación de la corrupción como una especie de alivianante del obtener las cosas, ¿hasta qué punto nos convierte o nos va llevando progresivamente a ser considerado un país con niveles de corrupción demasiado altos? Ya estamos en eso, Alberto. La normalización de la corrupción nos está llevando al abismo en definitiva. La ciudadanía no solo que justifica la participación en actos de corrupción, sino que en algunos casos ya lo asimila como una necesidad para acceder a un servicio básico, para acceder a una atención en una institución pública. Incluso ya se ha visto el tema de que respecto de América Latina estamos en una situación infinitamente peor, lamentablemente. Justo nuestro barómetro de la corrupción es una comparación respecto de la media regional en cuanto a corrupción en instituciones públicas y veremos que la situación del país es lamentable. Imagínate tú lo que significa que para Ecuador prácticamente 6 de cada 10 ecuatorianos la justicia sea corrupta, que no tenga opción alguna. Y la media regional es 4 de 10. Es decir, estamos un 20% arriba de esa situación de corrupción en la justicia de nuestros países hermanos latinoamericanos. Y eso es un detalle no menor. Imagínate lo que eso significa para el ciudadano que busca atención en una institución pública o que busca además que le hagan una obra en su barrio. Es ya, como tú bien dices, un tema de normalizar y asimilar como propia una práctica nefasta. El tema de la corrupción podría tener dos aristas. La percepción de corrupción y la corrupción real. ¿Hasta qué punto en nuestro país la percepción de corrupción está en paralelo o está al mismo nivel que la corrupción real? La percepción de la corrupción en nuestro país, si nos basamos en las cifras del índice de percepción de la corrupción, se mantienen estancadas durante los últimos 10 años. Nos seguimos percibiendo y autopercibiendo como un país altamente corrupto, pero ya aterrizando a la realidad respecto de otros países con cifras y datos alarmantes que, como digo, necesitábamos saber a través de una encuesta que se constituye en la primera especializada en materia de corrupción que se hace en el país. Lamentablemente nos viene a ratificar esa percepción, Alberto, porque ya cuando tú abordas al ciudadano, hablas de corrupción y le preguntas incluso respecto de su participación, te das cuenta que un 22% de las personas que participan del estudio aceptan haber participado de un acto de corrupción para poder acceder a un servicio público de salud, por ejemplo, o que un 17% de las personas participantes te acepta haber participado en un acto de corrupción para poder tener su documento de identidad más rápido, más ágil, haber comprado turnos o haber pagado a un funcionario para que te dé la cédula más rápido. Y lo que más, aunque suene feo el término, nos agrada a nosotros es el hecho de que la ciudadanía ya comprenda que la corrupción no únicamente está presente en el sobreprecio de las grandes obras de infraestructura o en las coimas que pagan ciertos sectores para acceder a un contrato para ejecución de una obra, sino que corrupción también está en estos pequeños detalles y esa denominada microcorrupción probablemente es la que más daño nos hace como sociedad. Dentro de esta situación real sobre la corrupción, ¿puede hacer algo el gobierno? ¿Puede hacer algo la sociedad? ¿Puede hacer algo la familia, la iglesia, la policía, las fuerzas armadas? ¿Quiénes tienen que actuar como punta de lanza para poder iniciar el proceso de reconversión, el proceso de cambio hacia un país primero menos corrupto y finalmente si algún día se pudiera desterrar la corrupción del todo? Alberto, romper los círculos de corrupción es una acción que empieza por cada uno de nosotros. Cuando nos detiene un vigilante y sabemos que hemos cometido nosotros una infracción de tránsito, pues no debemos buscar coimarles, sino aceptar la multa y pagarla. Aceptar ese tipo de errores y romper el círculo de la corrupción ayuda en mucho. Mira tú que la institución a la que la ciudadanía dice que más corrupta siente en cuanto a acción directa es la Policía Nacional y eso es gravísimo, que quienes están llamados a darnos seguridad a los ciudadanos formen parte de un esquema de corrupción. En ese sentido, sí, el cambio empieza por cada uno de los ciudadanos, pero hay mucho que se puede hacer por parte de gobierno, de academia, de sociedad civil. Y te voy a usar el mismo ejemplo, Alberto, que tiene que ver con los documentos de identidad. El gobierno nacional está consciente que hay un problema en el registro civil. Se oferta hasta en las redes sociales el poder pagando más acceder al documento de identidad. ¿Por qué el gobierno nacional en casi dos años de infunciones no ha logrado solucionar, entre comillas, la falta de especies para poder acceder a este documento? Así, por ejemplo, y con una acción muy simple, termina rompiendo un círculo de corrupción que lamentablemente se reactivó durante los últimos meses. Sí, es evidente que especialmente en el tema de recepción de servicios públicos hemos vuelto a caer en lo que ya hubo antes. Esto es la tramitología pagada por parte de facilitadores. En cuanto, para ya terminar, la microcorrupción y la gran corrupción, ¿hasta qué punto el ciudadano los percibe ya no como posibles, sino como necesarios? Mucho más en la microcorrupción, Alberto, porque en los temas de gran corrupción la ciudadanía ve lo que ocurre gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil o de periodistas de investigación. Es gracias a ese trabajo que se conoce de contrataciones anómalas de obras de infraestructura con sobreprecio o incluso del reparto de cargos públicos, que es una obra de gran corrupción, aunque per se no estén involucrados recursos públicos. Ese tipo de actos no son los que el ciudadano participa o interviene de manera directa en el día a día. Entonces, ve a la macrocorrupción, a la gran corrupción como lejana, distante, pero empieza a sentir los efectos y el impacto de esa gran corrupción en su vida diaria. Ahora bien, en cuanto a la microcorrupción, es la que se vive de manera directa, como he mencionado, la coima para adelantar el turno, la coima para que no me multe el vigilante, o incluso, como ya lo dice nuestro propio barómetro, los actos de palanqueo, tratar de encontrar a alguien a quien conozco, que sea mi amigo, que sea familiar de mi amigo, para que me pueda hacer un favorcito y yo después darle un regalo. Esa microcorrupción muchas veces que es percibida, tú ya lo has dicho, como necesaria, es la primera que hay que romper. ¿Cómo? Brindando mejor servicio público, brindando mejor atención a la ciudadanía, facilitando trámites. Y mira que el gobierno nacional había detectado este tema, aun cuando el presidente Lazo era candidato, que en su propio plan de gobierno se habla de simplificación de trámites, de facilitación de trámites por la vía digital y obviamente de poner mucho más énfasis en una administración pública eficiente y cercana al ciudadano, al usuario. Así es que por ahí creo que hay que empezar de una buena vez. Es necesario y fundamental iniciar el cambio para que la ciudadanía tenga otra orientación de lo que es la vida, de lo que es el convivir en sociedad libre y democrática. Muchas gracias, abogado Alarcón, por haber estado con nosotros. Esperamos de que este mensaje cale en la ciudadanía. Muchas gracias, Alberto. Y pues encantado de que incluso en una próxima ocasión podamos profundizar en estos temas que afortunadamente gracias a nuestro primer estudio especializado en la materia nos da insumos vitales para, por ejemplo, ver cómo la academia y la sociedad civil podemos colaborar en conjunto en beneficio de la integridad, de la ética y de la transparencia. Así es que siempre a la orden. Muy buen día, abogado Alarcón. Estuvo con nosotros el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.